Me da la sensación de que cada vez hay personas que tratan de vender su forma de ser como si fuera algo que pudiera replicar y hoy te vengo a hablar sobre por qué nunca vas a poder ser como yo. Y es que es algo muy evidente, pero que a veces se nos puede olvidar, ¿no? Y es que hoy al salir de trabajar he parado a tres chicas que me he encontrado. Una se llamaba Emma, era de Irlanda, otra Julia y era de aquí de Barcelona, y otra chica que se llamaba Paula y también era de la ciudad. Y les he preguntado si pudieras cambiar tu vida por cualquier vida de otra persona en la que tú decidas lo que se te ocurra, ¿lo harías? Y la verdad es que, bueno, Emma me ha dicho que hace unos meses, hace dos meses exactamente, quizás sí, pero que ahora no, que estaba súper bien porque estaba aquí de Erasmus, habían sido muchos cambios en su vida, ¿no? Y al inicio estaba como un poco perdida. Luego Julia me ha dicho que cree que no. Y Paula me ha dicho, después de pensarse bastante, que tampoco, que está bien tal y como está, ¿no? Y bueno, a la hora de responder creo también que la situación era un poco agresiva, ¿no? Yo me he plantado delante de suyo sin conocerlas de nada y les he hecho la pregunta. Pero es verdad que muchas veces recibo comentarios que me dicen, wow, Julia, me encanta tu forma de ser, ojalá ser más como tú, me encantaría poder tener esta actitud, me encanta cómo te compartes al mundo, ¿no? La ilusión que tienes, cómo decides vivir. Y vale, entiendo que sea algo que puedas admirar, ¿no? Porque yo lo entreno cada día y es algo que, Jope, yo también admiro de mí. O sea, cada día me agradezco ser tal y como soy porque me encanta mi forma de ser, ¿no? Y es algo que me alegro de que se pueda transmitir a través de una pantalla porque siento que muchas veces se pueden perder estas emociones, estas maneras de ver el mundo por aquí porque al final, joder, esto es solo un 1% de lo que soy, ¿no? Y es algo que me impacta que se pueda transmitir porque realmente es como vivo y lo que me permito experimentar cada día, pero ello no quita que tú no debas perseguir lo que soy, ¿vale? Y es que nunca vas a ser como yo, o sea, es totalmente imposible que seas como yo. Y ello no quiere decir que no lo puedas entrenar y que no puedas mejorar tu actitud y tu positividad y tu autenticidad, ¿no? Pero siempre tiene que partir de ti mismo. Y es que yo durante mucho tiempo, cuando estaba súper perdida, pues trataba de ver qué hacían los demás y perseguir lo que creía que debía hacer, ¿no? Y es mucho más fácil, o sea, es mucho más fácil ver qué es lo que está triunfando, ver qué es lo que crees que hace feliz a los demás en función a las redes que decías seguir, ¿no? A las personas que te impacten cada día y perseguir lo que ellos hacen, sintiendo que eso es lo que tú eres. Es hasta transformarte en ello, ¿no? Encontrar una tribu y imitarles y sentirte parte del grupo y pensar, ¡buah, mira, ahora me siento acogido! Pero de verdad, para entrar en este punto en el que yo estoy y tal y como yo lo he hecho, ha sido alejándome de todo lo que me quieran vender, dejando de lado lo de necesitar, o sea, literalmente, cada vez necesito menos cosas, ¿vale? ¿Cómo? Porque ya es algo que tengo que hacer, pero ¿cómo una vez al día? Ahora estoy cuidando más el descanso, pero todo lo que trato de hacer es algo que no puedes comprar, ¿vale? Es algo que no tiene ningún tipo de precio y son necesidades básicas para sobrevivir, ¿vale? Pero todo lo que está, ya sea en aparentar, en mostrar, en tratar de ganar algo, ¿no? Esa intencionalidad que hay a veces detrás de lo que vemos por aquí, que bueno, es por donde te estoy hablando ahora, entonces me voy a referir pues a las redes sociales, ¿no? Siempre veo como una intención y es como tan nefasto, o sea, me parece muy triste que haya tantas personas persiguiendo algo que no son, creyendo que eso les va a hacer libres, ¿no? Y es que, como te digo, es mucho más fácil perseguir lo que crees que debe ser que descubrir quién eres, porque descubrirte a ti requiere pues de mucha voluntad, de mucha dedicación, de mucha soledad, de mucho tiempo contigo mismo, de horas pues escribiendo, hablando contigo, hoy literalmente me he tirado una hora y media mirando las nubes, ¿vale? Y hacía tanto que no lo hacía y estar mirando el cielo, viendo cómo se mueven y tú sigues en el mismo punto, ¿no? Y de verdad, y era algo que necesitaba hacer, ¿vale? Y esto, pues quizá te parece que soy gilipollas y dices, ¿en serio te has tirado una hora y media mirando a las nubes? ¿Pero qué te pasa en la cabeza, vale? Pues a mí eso me ha ayudado a relajarme, a estar en paz, a sentirme bien, a conectar conmigo, ¿no? A plantearme qué sentía hoy y de verdad te puede parecer una tontería, ¿vale? Pero es algo que no tiene precio, que no te voy a decir, guau, descárgate mi curso para ver las nubes durante una hora y media, porque no, simplemente es algo que me apetecía hacer. Y dudo que alguien por internet me diga qué es lo que debo perseguir, sobre todo dedícate a ver una hora y media las nubes cada día. Pues no, pero hoy hacía un sol de locos y me he puesto a tomar el sol y me he relajado un montón, ¿sabes? Y, jo, me hacía días que había nubes, ¿no? Y yo valoro todo, o sea, de verdad yo valoro los pequeños detalles y eso es lo que me hace vivir con tanta ilusión, ¿vale? Pero quizá a ti te parece una tontería. Y ahora si dices, guau, pues como la Julia se ha visto las nubes una hora y media, pues yo lo voy a ver dos horas, ¿vale? Y te pones dos horas mirando las nubes y de verdad si no estás acostumbrado a estar sin ruido, sin compañía, ¿no? A estar tú solo contigo, probablemente te cueste, ¿vale? Y puede parecer una tontería de actividad, pero te invito a que lo hagas y después de hacerlo que escribas en los comentarios cómo te has sentido porque, oye, quizá descubres cosas de ti que antes no has visto, ¿no? Y es que necesitaba parar el ruido, o sea, cada vez aprendo más de la vida y necesito más tiempo para mí, para conectar con mi ser y vivir desde lo que soy, ¿vale? Y necesito alejarme un montón de las influencias externas porque siento que no me aportan nada. O sea, pero a la vez son todo, ¿vale? Porque yo siento que todo lo que veo forma parte de mí. Y me encanta ver a los demás como alguien que ya conozco porque, por mucho que no los haya visto en la vida, siento que hay algo ahí que me permite conectar. Y supongo que es mi forma de ser, ¿vale? Y ya te digo, y quizá a ti se te hace un mundo hablarle a una persona que no conoces, pero ¿qué ocurre? Que claro, yo te puedo decir, no puedes ser como yo, porque nunca vas a ser como yo, porque no hay nadie como yo, igual que no hay nadie como tú en todo el puto mundo, ¿vale? O sea, eso es evidente. Pero sí es cierto que la Julia de hace dos, tres años era incapaz de hablar a un desconocido, era incapaz de hacerse ver, era incapaz de estar en paz, ¿sabes? Sin estímulos externos. Era totalmente incapaz de conocerse a sí misma, ¿no? Entonces, en este punto sí te tengo que dar la razón de que es algo que puedes ser. Pero yo estoy totalmente convencida de que si hubiera perseguido ser lo que veía, no sería la persona que soy. ¿Vale? Nunca hubiera descubierto quién realmente era. Entonces, a veces, en lugar de querer parecernos a alguien, o en lugar de decir a la ligera lo de, ¡guau, me encantaría ser más como tú! Ojalá ser como tú. Piénsatelo dos veces, porque, oye, que me encanta que me digas eso, y para nada me lo tomo como algo malo. Pero sí, yo quiero recordarte que no tienes que ser más como yo, tienes que ser más como tú. Porque tú eres tú, y no puedes parecerte a alguien que no eres. Y creo que eso es un error que muchas veces cometemos, y que de verdad es que me parece tan evidente que me sigue sorprendiendo que sea algo que tenga que explicar, ¿no? Pero es eso, a la vez, cuando conoces a alguien en persona, es que es muy poco probable que te reconozca que cambiaría su vida por la de otra persona. Así que, planteate bien en qué punto estás, cómo te estás tratando, cómo te estás hablando, quién eres y hacia dónde quieres ir, ¿no? Y a partir de ahí ya vas a ver qué es lo que necesitas para ti. Y bueno, me ha encantado porque, por ejemplo, con Emma hemos hablado mucho, porque justo era de Irlanda y yo estuve ahí en fin de año, y me ha encantado su forma de ser, ¿no? Y me contaba eso, que a veces es muy positivo alejarte de todo lo que conoces, ¿no? Ella se ha ido a Barcelona de Erasmus, está viviendo aquí, y para ella es todo nuevo, pero ella le ha permitido conocer a nuevas personas siendo realmente ella, ¿no? Porque a veces, si estás en un entorno que siempre te ha acompañado, ya tienes ciertas ideas de lo que esperan de ti, ¿no? Como que hagas ciertas cosas, o quizás sabe, mira, estos favores se los pedimos a Julia o a Emma, porque sabemos que siempre cumple, ¿no? Y ya esperan que tú hagas eso, entonces dejas de ser tú por cumplir con las expectativas de los demás. Por eso entiendo que quizás no tienes la oportunidad de hacer un Erasmus e irte a la otra punta del mundo, ¿no? Y alejarte de tu entorno, pero bueno, en mi caso yo me he alejado de todo lo que formaba parte de mí, ¿vale? Para ser yo. Y es lo que más me ha permitido conocerme, ¿no? Dejar de rodearme de cosas que no quiero ser y sin importar lo que puedan pensar. Así que cuando tú tienes tu propio criterio en base a tus valores y tienes una identidad que quieres respetar porque de verdad forma parte de ti, porque de verdad es tu autenticidad, es tu ser, es tu esencia, es lo que tú decides construir, pues a partir de ahí te va a resultar mucho más fácil entender a los demás y conectar con personas que vibren en la misma onda que tú, ¿vale? Y ya te digo, es que es algo que sale solo, pero claro, para ello tienes que desaprender lo que te han hecho creer. Y quizás esa es la parte más difícil de llevar porque muchas veces te van a cuestionar o incluso vas a dudar tú mismo de lo que estás siendo. Pero bueno, siempre que te nazca de corazón, siempre que sea para algo mejor, con ilusión y con positividad, pues lucha por ello. O sea, de verdad, yo... A veces me siguen diciendo que parece que esté drogada, que tome cosas y me da igual. O sea, me encanta, me encanta que piense en eso porque es que de verdad la mayor droga que hay es la vida. O sea, la vida es tan intensa si la aprendes a vivir desde la observación, escuchando a los demás, aprendiendo de todo lo que puedes ver para reconocer lo que eres, ¿vale? Y ahí está la verdadera magia y me encanta, ¿no? Me parece algo precioso. Y ya está, simplemente me encantaría saber a quién te quieres parecer, qué te suele gustar ver y a partir de ahí quizás sí te puedes ver reflejado en ciertas conductas, ciertos valores, ciertas acciones, ya sea pues me gustan las personas que entrenan, me gustan las personas que cantan, me gustan las personas que bailan o ya sean cosas más personales, ¿no? O sea, valores más intrínsecos del ser, como me gustan las personas que tratan bien a los demás, me gustan las personas que en lugar de ver problemas encuentran oportunidades. Refléjate en lo que ves, ¿no? Cuando veas a alguien que te guste su forma de tratar a los demás o su forma de responder ante una situación, ante un problema, pues valora eso porque si lo puedes ver es porque hay algo de ti en eso que estás proyectando, ¿no? Y creo que lo que más disfruto de conocer a tantas personas en mi día a día, porque, bueno, suelo compartir alguna historia por aquí, pero, bueno, en el apartado comunidad, ¿no? Pero es simplemente un 1% de lo que vivo en la inmensidad de mi ser, pues es prácticamente eso, ¿no? Que gracias a todo lo que comparto, lo que veo y lo que siento, cuando me expreso siendo yo, ¿no? Sin esperar, sin que esas personas esperen nada de mí, ¿no? Pues es lo que me permite conocerme mejor. Y el otro día un hombre me decía, oye, pero tienes la necesidad de hablar con los demás, porque yo le contaba, sí, pues mira, me gusta conocer a personas, era un hombre más mayor, él ya estaba jubilado, y me decía, tienes la necesidad de hablar con los demás, ¿no? Como si tuviera una carencia, y claro, yo le miré y dije, oye, pues no, la verdad que no tengo ninguna necesidad, o sea, simplemente, ¿por qué me lo voy a reprimir? ¿Por qué me lo voy a prohibir, no? Y es que a veces pensamos, no, es que yo soy muy antisocial, a mí me gusta ir a mi bola, y yo literalmente soy una persona bastante tímida, bueno, o lo era, es que ya no sé, a veces me sigo cuestionando quién soy, pero no, porque lo que creía de mí ya no existe, ¿vale? Esa persona insegura, esa persona tímida, esa persona con vergüenza, esa persona, es que ya no existe, ¿no? Entonces, es mentira decir que soy tímida, porque para nada no soy, soy la persona más extrovertida que conozco, pero tengo una parte de mí que le encanta estar a solas, que le encanta dedicarse tiempo a sí misma, que le encanta estar una hora y media mirando a las nubes, sin esperar nada de la vida, como si fuera lo mejor que hay que ver, ¿no? Y es que, oye, el cielo está brutal, o sea, de verdad, me encanta, piensa que nunca hay un cielo igual, o sea, cada cielo es único. ¿Y por qué lo damos por hecho? ¿Lo ves? Estas nubes que ahora estás viendo, nunca más se van a repetir, ¿no? Y bueno, y eso es lo que me gusta de mí, saber que todo lo que veo es algo que soy. Y sí, y ahora dirás, pero ¿y qué ves en las nubes? Pues algo único, algo único que no se va a volver a repetir, igual que yo en cada momento que vivo, en cada interacción que hago soy yo, y es una Julia que nunca más va a existir, no porque no siga siendo, sino porque esa conversación que voy a tener nunca va a volver a existir. Entonces, esta es mi forma de ser, quizá la puedes entender, quizá la puedes odiar, a mí me da igual lo que te parezca, porque es lo que soy, y a mí me encanta vivir así, ¿no? y tener como esta forma de exprimir al máximo cada segundo, porque es lo único que hay. Y ya está, y no vale de nada arrepentirte de nada, simplemente haz lo que creas que es conveniente para ti, lo que esté alineado con lo que esperas ser, y ya está, y pídele a la vida lo que puedas construir y lo que puedas cultivar, porque de verdad que lo vas a agradecer. Y simplemente eso, la magia de vivir está en este momento, así que dedícate un tiempo a ti. Y de verdad, la productividad no está en hacer más, sino en sentir mejor, es una definición que sentí hace ya un tiempo, y es verdad, ¿no? O sea, cuando sientes lo que te envuelve, cuando te abres a la vida, de verdad conectas con tu entorno, y permites descubrir cosas que, si hubieras hecho lo que creías que debías ser, si hubieras perseguido lo que esperaban de ti, nunca hubieras llegado a descubrir, o ni siquiera hubieras podido detectar, porque hubieras estado tan centrado en hacer lo que esperan de ti, en cumplir con aquello que te han hecho creer que debes hacer, que te hubieras olvidado de ser tú, tal y como eres. Así que bueno, cuestionate tus horarios, cuestionate tus creencias, tus valores, y ten clara tu identidad, y a partir de ahí, pues vas a encontrar la libertad en ser, tal y como eres, sin tratar de perseguir lo que te quieren vender, y de verdad que, es algo muy bonito de sentir, el sentir que no estás persiguiendo nada, que no vendes nada, que no tienes nada que dar, más allá de tu sed, y ya está, así que no esperes nada más de mí que yo, y si te gusta mi forma de hablar, pues me alegro, porque es algo que trato de entrenar, porque me gusta expresarme bien, pero bueno, que es algo que nunca va a acabar, y simplemente eso, persigue algo, que nadie te pueda quitar, y que solo dependa de ti, pero que también lo puedas compartir, con todo lo que puedes ver, porque de verdad, creo que es algo muy reconfortante, y al final es eso, dedícate tiempo a ti, y todo lo demás vendrá solo, así que, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo, y ya sabes, a por ello.